María Rocío es una expendedora, esta señora de 44 años estaba afectando las inmediaciones de un colegio aquí en la ciudad de Popayán. Las quedas de la comunidad y de los padres de familia, de los profesores de un colegio aquí cercano, nos permitió hacer unas vigilancias, seguimientos y es así que con la Fiscalía General de Nación se despide una orden de allanamiento. Se encuentra dinero, cocaína, bazuco y esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Nación y a su vez de los jueces de control de garantías que la remitieron a la cárcel de mujeres aquí en la ciudad de Popayán. Es la lucha frontal que tenemos contra esta modalidad delictiva y que está dañando desafortunadamente a nuestros niños, niñas y jóvenes porque vea que en mediaciones de un colegio posiblemente la mayoría de los consumidores los iniciaban por parte de este sujeto o su organización criminal y adicionalmente pues venían, estaban dañando el sector que era el retiro alto donde cuando se instala una olla o cuando la gente permite que se instale una olla pues empiezan a verse afectaciones de seguridad como el hurto, como los indigentes que empiezan a los habitantes de calle que van a consumir o van a adquirir estos, entonces invitar aquí a las personas que denuncian inmediatamente cuando tengan la información oportunamente que tenemos un grupo pues obviamente con la Fiscalía General de Nación y nuestra CIGIN para proceder a hacer esas actividades operativas en contra de esta modalidad delincuencial. Se inicia una vez el proceso, hay una disposición por parte de la Fiscalía General de Nación que no vamos a esperar un proceso de extinción de dominio de tres años sino en transcurso de dos o tres meses se hace el proceso administrativo para sacarlo del mercado para agilizar el proceso de extinción de dominio. Gracias.